Buenas noches, esta es una transmisión en vivo para Diario TV desde las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos encontramos sobre la avenida Waterfield, entre la carretera Juárez-Porvenir y la prolongación Manuel J. Cloutier, donde al menos ocho personas, entre ellas una mujer, fallecieron en un ataque en el bar El Castillo. Dos de estas víctimas habrían resultado heridas y trasladadas a un nosocomio donde finalmente perdieron la vida. Extraoficialmente se ha informado que al menos 30 elementos balísticos de diferentes calibres fueron encontrados en la escena. El lugar es fuertemente resguardado por elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía Estatal. Poco a poco han llegado personas que aparentemente son familiares de las personas que fallecieron en este multihomicidio. Este es el primer reporte que tenemos. Lo invitamos a que mañana adquiera la versión impresa del diario y se mantenga bien informado.